Arranca Cronin, visuales estamos readies ¡Dáselo faster! ¡Eso! ¡Todas las manos arriba! ¡El 3, 2, 1, tiempo! ¡Eso es tu jefe! ¡Está despido de este primo! ¡No me lío, no me fío! ¡Como lío Messi y Pc cuando agarro el frío! ¡Un desafío! ¡No tengo un desabrio! ¡Jefe, jefe, jefe! ¡Vos está abajo mío! ¡Perdón, señor, si no le puedo decir mierda buenas! ¡Cómo mierda competir en el brother! Vos sos el Nice y sos mi jefe, brother ¡Pero no hay ser vivo que en el beat de a mí me gane! ¡Vos con tales como mierda se fluye allí! ¡Y uno, guan a mí, look más bitch! ¡Cuando vengo al beat de yo, jefe! Dentro de la instrumental Vos sos un enanito Y yo soy el boss final Vos mandale gas Que en mi mierda rabia acá Cuando le meto chiquitao Cuando tiene instrumental Es yo primo Mejor que no te aconteces Jefe de este estado Detestado hace meses Última Última que me aparece Tengo más para sonar Y para hacerlo bien Es más En este combate Si quieres que te voten los jueces Regalale cinco mates ¡Tiempo! Nice 60 segundos Visuales DJ Fastergames Vamos a sacar unas respuestas Ey Ey Un agite Ey 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 Tres Dos Uno ¡Tiempo! Si este jefe Me quiere dejar despedido Es porque para pagarme No tiene el efectivo Soy enanito Y sos el boss final No te olvides De que David Mencionó el yap Este no es mi compañero Compatiró bombas En la ronda Soy alto rapero Compat buena onda Yo siempre te soy sincero Me acompaña la calaña De mi artista callejero Ey bro Ey Mis compañeros Tiran bombas Pero vos no Porque no sos un pionero Yo te juro hermano Como tengo el estilo Después de esto decís Ya no sos más mi amigo Porque te ridiculiste Ante la gente Tengo el estilo Y la ritmo muy diferente Vos entendés Porque no tengo papel ¿Quieres ser mi compañero Pa' copiarme mi nivel? No lo puedo entender No acompaña la calaña Las hazañas que tiré Come la lasaña Como garfia No es más fiel Yo te dejo un trauce Que alzo cáncer en usted Y la juego a los pelés Compañero Entendés Como es que yo la clavé Entendés que pasan los obstáculos Es mi compañero Y no lo preciso Para clavarla al ángulo ¡Tiempo! ¡Aplausos! Segundo round 4x4 120 segundos libre Arrancanaisen Visuales DJ ¡Vamos! El dice que es el boss final Pero en realidad Lo voy a descapacitar Vengo a demostrar Que vos no sos el boss En realidad Son más mentiras Que creer en Dios Yo de verdad En el beat Tengo talento Con la giz Y la concentro Tu misil en este evento Este grita mucho Porque tiene talento Mejor baja tu voz Y mejora tu argumento ¡Eyo! Hermano Ven como lo hago bien Mejoro mi argumento Pero en esto yo soy fiel Vos no entendés Como tengo todo el flow Tu nivel Está más bajo Que en el micro tu voz Y vos casi la clavaste Bien cabrón You know Como entra chiquil flow Dentro del micrófone Señor ¡Eyo! Brava Que tiene flow camarada Y a mi a mi No me dicen crony flow Por nada ¡No! Te dicen crony flow En las improvisaciones ¿Quieres ser código? No llegas a tus salones Vengo a demostrar Tengo sangre de campeones Mi brother la rapean Siempre salen ambiciones Si, si señor Yo quiero Soy cródigo Pero soy código Soy pródigo Cuando agarro un esquete En el maivo Soy Tony Hawk Yo soy el pródigo ¿Qué me quiere decir? A mí en el piso Yo de Uruguay Soy el hijo pródigo ¡Ey, yo ver! Mano Yo te cuento Voy en serio Él es el Tony Hawk Pero te parto la tabla al medio Vos no entendés Que en esto soy tu profe Que va a ser este pibe Enfrentándose a Silver Surfer A Silver Surfer De verdad que es una amenaza Chiquit flow ¿Cómo viene sonando esta amenaza? Me parte la tabla No, no pasa Porque ¿sabés lo que hace? Hago un doble flip Para tu casa Para tu casa Ey, decime qué pasa Si siempre que rapeo Saben que estoy en mi salsa Vos no entendés Es un rapero de shopping Se sube el skate Y la cabeza contra el sopi No, no la cabeza contra el sopi ¡Woo! Mira cómo te clave el oli Mierda buena soy el crony Después de esta paliza Vos estás what the fuck the police Es un gil Que no sabe ni rapear en el ritmo Vengo a demostrar Que le es puro egocentrismo El tonto sí Acá se tira el noli Le doy un skate de verdad Y no hace lo mismo No hago lo mismo Es un skate No me hago un oli Holy shit Como Tony Hawk Cuando agarre el micro gil De verdad nene No te quedé hermana nada Porque ven es la gadaba Pero Cronin clava skills ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aplausos, aplausos Para esta batalla! ¡Qué batallón! Por acá por favor Naisen Naisen Cronin ¿Me ayudan o qué? Jurado A la cuenta de 3 2 1 ¡Pasa Cronin! Un fuerte aplauso Para Naisen También Un fuerte aplauso